Hola amigos y amigas de Assassin's Creed, bienvenidos a la presentación del Let's Play. Espero que salga todo bien, he hecho pruebas de formato de cómo grabarlo, de grabar los capítulos. Y a ver si por fin está en la definitiva y empiezo a grabarlos bien, porque había subido algunos, pero no estaba contento de cómo estaba quedando la serie. Esta es la intro, que está muy bien. Me he enamorado de este juego, me he hecho con la saga completa. Y vais a tener Assassin's Creed para rato. Esto no lo podéis perder porque va a salir en todas las partidas, pero yo se lo voy a poner en el primer capítulo, claro. Es un asesino ninja, pero cristiano. Es de la élite de los templarios. Y esto que no sorprenda, porque luego es lo que vamos a tener que hacer nosotros. Matar, huir y ser discretos y camuflarnos. En eso se basa el juego. En realidad es un monje y se camufla entre los monjes. Y el águila representa la visión de águila que tenemos. Que tenemos una visión de águila. Bueno, aquí empieza el juego. Creo que voy a tener que configurar el control. Creo. Si no será una sorpresa. No, no voy a tener que configurarlo. Voy a poder jugar con el gamepad directamente. He estado dudando entre jugar con el gamepad o el teclado, porque hay diferencias. Y unas cosas se hacen mejor con una cosa y otras con otra. Pero al final le he optado por el gamepad. Primero, porque para eso tengo el gamepad. Y segundo, porque ya me he habituado un poco más a él. Esto no es que el juego esté mal. Al principio parece que es que el juego está estropeado. Ahora os enteraréis. Es parte de la historia. Es que está fallando. Hay un problema. Esto es de los juegos que es importante... Me voy a subir aquí para estar tranquilo, porque hay un loco por ahí que te da hostias. Este es un juego de los que es importante que esté en español. Porque así te enteras de todo. El tío, fijaos, como escala. Y eso que esto está mal. Es al principio. Ahora veréis por qué. Espero que se grabe bien, que se oiga bien, que se vea bien. Y que yo juegue bien, porque el juego se va complicando. Al principio dije, esto está tirado, pero... Pues en realidad esto es un... Un chaval que está metido en una máquina. Con el cual están haciendo un experimento. No sé exactamente el nivel de audio, como se oirá del juego. Espero que se oigan bien los diálogos, aparte de mi voz. No sé de qué me están hablando. Deje ya de disimular. No hay tiempo. Es usted un asesino. Sea consciente o no de ello. Quienes me han contratado quieren algo de usted. Algo que guarda dentro de su cabeza. Pero no soy un asesino. Ya no lo soy. Sí, su expediente indicaba eso. Este era un asesino. Lo están utilizando, pero están utilizando su memoria genética. Los gráficos son excelentes. Yo lo tengo en modo pantalla. Digo, lo tengo en modo ventana para grabación. Para que no pese demasiado el archivo. Y me da pena porque me gusta tener la pantalla completa porque se ve de vicio. O sea, cuando juguéis hay que jugar a 1920p a saco. O a 1080p a saco. Porque esto gráficamente es una pasada. A mí me ha... Ya os digo que me ha enamorado el juego. Esto es un poco ciencia ficción, pero es una historia interesante. Muy bien. Empecemos por lo fácil. ¿Qué es un recuerdo, señor Miles? La evocación de un suceso pasado. Ahora vamos a hacer un tutorial para aprender los primeros movimientos. Sí, claro. Es que es ineludible. O sea, que aunque quisiera no podría saltármelo para adelantarlo así. O sea, que para grabar desde el principio tengo que pasar el tutorial que ya he pasado seis veces. Por el instinto animal. Pero bueno, así lo veis. Porque es útil. Llámelo como quiera. Y yo practico. Porque son movimientos fundamentales. La chica está muy bien hecha. Me recuerda a Charlize Theron. Es un poquito boseca a borde. Pero guapa. Y es la que... Más apiada del chico. Porque el doctor es... El doctor Mengele. Ya lo veré. Hay un problema. Lo que intentamos acceder. ¿Qué habrá ahí? Vamos a tardar mucho. Te falta confianza para encarnar a tu antepasado. Es lo que ha ocurrido antes. Has salido del recuerdo específico para saltar de vuelta a... Memoria bloqueada. ¿Por qué? Es tu subconsciente. El juego va de eso. Vamos a ir de saltos en saltos de memoria. Del personaje que tiene la memoria genética que es Altair. Que es el asesino. De la era de la reconquista de los cristianos. Es un recuerdo con el que pueda sincronizarte. Y avanzamos desde él. Y forma parte de una élite de cristianos. No podemos acercarnos. De guerreros. Empezaremos desde aquí. Llamados los asesinos. Con esta voz hay que familiarizarse porque la vamos a oír durante todo el juego. Cada vez que pasemos un tramo... Atención. Flujo de datos inestable. Va a salir esto. Va a salir esto como entre nubes y la voz. Saludos sujeto 17. Saludos. Hola. Te permitirá familiarizarte con el sistema de control del ánimos. Aprenderemos. Al seguida te daremos instrucciones. Vamos a ver. Ya me las he de memoria. Esto es fundamental. Estamos muertos. Para resumir, estamos muertos. Aquí podemos andar, podemos correr, podemos practicar ya movimientos. Que no vale para nada. Lo que hay que hacer es lo que nos diga ella para aprender. Hay que fijarse bien en los botones porque luego hay que utilizarlos y nos van a servir todos. Visión, que es el botón de arriba del gamepad. Y luego con el joystick podemos girar. La cara se le ve poco a... Esto es un poquito complicado. Esto yo nunca lo hago. Y cuando se anda entre la población hay que hacerlo. Para no molestar. Lo que se trata siempre es de que el asesino no llame la atención. Y pase desapercibido. No es Conan el bárbaro, sino que es un asesino ninja. Como un ninja. Mata y se esconde. Se camufla ante la gente en donde puede. Eso se ajusta con la palanca derecha del gamepad. Para los que tengáis gamepad. Aquí. Con el teclado había que pulsar con el dedo meñique en la tecla de mayúsculas. Y eso, por ejemplo, es una de las cosas que me resultaba muy difícil. Esto no es fácil. De la mano vacía. Me está costando hasta ahora que sé. Ahora. Pero lo he tirado fuera del círculo. No me va a valer. Ya os digo que no es fácil. Uy, esto ya me pasa una vez que se pone un bucle a repetirse. Esto no sé por qué pasa. Es un fallo del juego. Pero se mete en un bucle ahí. A ver, voy a darle atrás. No. Voy a darle atrás. Gracias por ver el video. A ver qué pasa, porque tiene un error ahí. Esto ya me ha pasado otra vez. Y además en el mismo punto. No sé por qué ahí se mete en un bucle y no me deja realizar la opción. No sé. Cálmese, le he salvado la vida. ¿Salvado? Me han secuestrado atándome en esa... Me ha vuelto otra vez a la parte de primestad. Vamos a tener que repetir el tutorial. ¿Tiene información que necesitamos, señor Miles? ¿Información? ¡Soy camarero, por Dios! ¿Qué quieren? ¿Que les enseñe a preparar un martini? Sabemos quién es. No sé yo fallo mío, ¿eh? Es un error que tiene el juego, no sé por qué. No se puede... Hombre. Las opciones que le da al chaval. La única razón de que siga consciente es que con este procedimiento ahorramos tiempo. Venga, a ver. ¿Está usted loco? ¿Qué prefiere, señor Miles? Rapidito. ¿Vivir o morir? Que ya había llegado a pasar otra vez el tutorial. A ver si ahora no fallo. ¡Guau! ¿Dónde estoy? Está usted dentro del Animus. ¿Y qué es? Un proyector que renderiza memorias genéticas en tres dimensiones. ¿Memorias genéticas? Parece que necesitará un tutorial. Muy bien. Empecemos por lo fácil. ¿Qué es un recuerdo, señor Miles? La evocación de un suceso pasado. Específica del individuo que recuerda el suceso. Sí, claro. ¿Y si le dijera que el cuerpo humano no solo alberga sus recuerdos individuales, sino los recuerdos de sus años pasados también? Memoria genética. Pero no lea el cerebro. Migración, hibernación, reproducción. ¿Cómo saben lo que es donde deben ir? ¿Qué haces en este juego, Charliz? Por el instinto animal. Es cuestión de semántica. Charliz Teron. Llámelo como quiera. Pero el hecho es que... Tenemos ojo de águila. ...conocimientos sin ninguna experiencia previa. Llevo más de 30 años intentando entender por qué. ¿Por qué será? Algo fascinante. Nuestro ADN funciona como un archivo. Contiene solo instrucciones genéticas que provienen de generaciones anteriores, sino también recuerdos. Recuerdos de nuestros ancestros. Y el Animus permite decodificar y leer esos archivos. Exactamente. Pero hay un problema. Este es el recuerdo específico al que intentamos acceder. Por desgracia, cuando intentamos acceder la memoria, tu mente se retrae. Te falta confianza para encargar... Llegamos ya 17 minutos por culpa de las circunstancias. Pero no lo voy a grabar otra vez. Hemos encontrado reacciones similares en pacientes que reviven... Porque ya estoy harto de repetirlo. Pasáis el vídeo para adelante y ya está. Vamos a acercarse despacio. Incluso así puede haber problemas. ¿Y cómo se arregla? Buscamos un recuerdo con el que puedas sincronizarte y avanzamos desde él. Así te acostumbras a la situación. No podemos acercarnos más. Empezaremos desde aquí. Vale. A sus órdenes. Otra vez, tutorial. Vamos a ver. Otra vez. Ahora tengo que hacerlo todo bien para que no... Saludos. La cara se le ve poco. Altair. Sí. Que ya lo sabemos. Situará en el último punto de sincronización. Estás muy cerca del límite de desincronización. Por favor, sigue las instrucciones para recuperar la estabilidad del sistema. Venga. La visión. El avión se utiliza un concepto de marionezas para controlar las acciones de tu antecesor. Estoy cargando subrutinas para confirmar la adaptación de tu cuerpo al Animus. Empezaremos viendo las acciones por defecto disponibles. La visión. Cuando estés parado, usa el control de la cabeza para observar tu entorno. Ya. Aquí hay marujas charloteando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? No se les ve la cara, pero ya las conozco a todas. Ya nos hemos visto. Para caminar entre los portadores de vasijas sin hacer... Que tire en lo que lleva. Desde luego el tutorial... Tire hasta el marcador para continuar con el proceso de sincronización. A veces el muñeco se me queda un poco atabardado. Yo no sé si es que le faltan pilas al Gamepad. Bien hecho. O es que el juego es así. El Animus distingue dos tipos de acciones básicas. Venga. La palanca... El perfil bajo son actos socialmente aceptables. El perfil alto está orientado a la... Pues puñetazo es socialmente aceptable. Para que lo sepáis. Hemos impulsado el control del perfil alto para ver cómo el HUD, tu visor, cambia el contexto de las acciones. Excelente. Vale. Ahora viene la que hemos fallado antes. Continuaremos el proceso de sincronización probando unas acciones... Ahora... Esta no la fallo. Agarra ese individuo y lánzalo hacia el indicador usando el control de la mano vacía en perfil alto. Esta sí que no la he fallado. Joder, que ya he fallado. No me he agarrado. Esta nada, que no atino. Pero esta no me va a valer. No me va a valer porque lo he lanzado fuera. Es que se me mueve para los lados. Ahora, esta sí. Ah, menos mal. 20 minutos para esto. Esto está tirado. Eso es fácil. Venga, vamos. Carrerita. Me ponen a un tío con casco que no ve estrés en un burro, pues cómo no le voy a ganar. Gané. Bien hecho. El ánimo también te da información importante. El icono de estado te da información sobre tu situación. A este le he matado ya 20 veces. Ahora lo explicaremos en su contexto. Este actor debe ser un pringadillo porque lo han cogido para que lo maten siempre. Mira, asesina con sigilo a este soldado. Primero, fija el blanco. Ahora, elige tu hoja oculta. Mi hoja oculta se elige con la... con él. Con tu hoja oculta, anda hacia el soldado y asesinale usando el control de la mano con arma. Esta forma de matar me encanta porque es muy discreta, muy ninja y no es como la espada ni... Así vas por la calle y te cargas a uno y nadie se entera de lo que ha pasado. Si en este momento realizas una acción agresiva o un comportamiento no aceptable, provocarás una respuesta armada. Vale. Me voy corriendo. Para la escalera porque hay que subir. Ya me lo sé. Vale, usa la escalera y... Ahora hay que esconderse en el... En la caseta. Esto luego nos va a venir muy bien en el juego. Nos vamos a tener que esconder muchas veces. Porque te escondes... Porque hay veces que no podemos luchar contra 20. A 5 los matamos con facilidad, pero a 20 no. El soldado te ha perdido la vista. Ahora vuelves a pasar inadvertido y puedes salir de tu escondite. A ver... Excelente. Bien, he salido bien. Que siempre salgo por el otro lado y no se me ve. Si no llamas la atención, tu barra de sincronización se rellenará y podrás hacer mejor tu trabajo. Ya tengo más rayitas. Hay distintos sitios donde puedes ocultarte. Sin embargo, antes de más romper la línea de visión... En un banco te sientas y te haces el longui. En el leno, entre la paja y te escondes. En las casetas. Y entre los monjes te pones a rezar. Y los acompañas como si fueras en comandita. Vamos. Dándole al botón de abajo. No se activa con el uso pasivo de tus piernas. Así vamos rezando, pero... Esto solo se utiliza cuando vas con los monjes. Solo no funciona. Yo lo pruebo, va solo al principio y los soldados te matan igual. Tienes que ir acompañado de monjes. Entonces para ir entre los monjes y para entrar en un pueblo o para... Ya lo veréis. Bueno, ya queda poco. Si estás sincronizado, puedes usar una nueva habilidad. Al ojo de halcón. Llamado vista de águila. Ah, no, vista de águila. He dicho al ojo de halcón. Para entender las intenciones de quienes le rodeaban. Bien hecho. Según el color, pues tienen unas intenciones hacia nosotros u otras. La vista de águila solo está disponible si estás totalmente sincronizado. No olvides que seguir el credo de los asesinos... El credo de los asesinos es fundamental. No usa a un inocente. Segunda, ser siempre discreto. Discreción. No comprometer a la hermandad. No comprometer sincronía. Recuperala reviviendo momentos... Yo peco de ser poco discreto. O respetando el credo. Has completado con éxito el tutorial. Bien. Ahora se cargará el bloque de memoria más estable. Pues vamos a seguir. Porque si no, no salimos nunca de aquí. Y aquí empieza la historia. Espera. Tiene que haber otro modo. No tiene por qué morir. Este que clava el puñal... ¡Ah, saca! Que me he parado. La primera vez que lo vi ya es porque lo he visto 20 veces. Me pareció muy salvaje. Este es el que ha matado al viejo, Saltaír. Nuestro personaje. Este es más prudente. Altaír es más soberbio. Y un monje, ninja, asesino... Tiene que ser discreto y humilde. Que no es el serenero de los maestros. Voy a explorar. Procura no deshonrarnos más. Estos son hermanos. Mi hermano no me ha contado nada. Solo que es un honor que me hayan invitado. El maestro cree que los templarios hallaron algo bajo el monto del templo. Un tesoro. Se me hace raro de que los malos sean los templarios. Muy importante. O no me habría pedido que lo recuperara. Pero... Se ve que es así. Ahora que empieza... La comba ya la he cagado. Me he caído al foso. Digo, voy a empezar con buen pie. De primera. Siempre se puede salir. Pero hay que saltar. Y esto es lo que os digo. Que me falla del gamepad. Que hay veces... Que se me va para un lado. Eh... Cuidado. Venga. Se me va para el lado. Joder. Que tonta herida española. Nada. Que no voy a ser capaz de salir de aquí. Joder. Otra vez. Esto no me ha pasado nunca, eh. Esto ya es demasiado. Oye, por fin. Esto hay que pasarlo del tirón. El primer malote. Hay que fijarlo como objetivo. Y a por él sin piedad. Uno menos. Ese es un templario. Pero los templarios... Allí. Debe de ser el arca. ¿Cuál? ¿El arca? ¿De la alianza? No seas bobo. Eso no existe. Es solo una leyenda. Pues que es. Silencio. Alguien viene. Hay que cruzar esta puerta. Todos son templarios, pero son malos. Antes lo hagamos. Antes podremos centrar nuestra atención. Son enemigos de los asesinos. Roberto de Sable. Ese hombre es mío. Roberto de Sable. Se nos ordenó coger el tesoro y luchar con Roberto. Solo si es necesario. Se nos ordenó coger el tesoro y luchar con Roberto. Solo si es necesario. Está entre nosotros y el tesoro. Yo creo que es necesario. Discreción, Altair. Hablas de cobardía. Es nuestro mayor enemigo. Altair. Tienes que ser más humilde. Ya has violado dos normas del credo. Ahora pretende romper la tercera. No comprometer a la hermandad. Soy tu superior. En grado y en destreza. Uy, que soberbio. Que soberbio. Pero es que así es Altair y va a tener que aprender la lección. Ese tío se lo merece, pero... Tienen que ser discretos. Lo que no puede hacer... Es ir a saco a por un enemigo. Dime qué es lo que quieres. A ti. ¡Ay! Y encima falla. Fijaos que le falta un dedo en la mano. Le falta un dedo en la mano. Altair. No me extrañes. No puede. No puede. Si se quedan todos. No. No. Bueno. Nos ha lanzado una parte que no podemos volver donde están nuestros compañeros. ¡Hombres! ¡A las armas! Y tenemos que salir por aquí y brincando. Hay que salir por ahí arriba porque por el otro lado nos han dejado aislados. A ver si ahora me sale bien. Voy en línea recta. Si no se trata más que de eso. Que el gamepad me vaya bien en línea recta. Perfecto. Ahora hay que escalar. Pero no por aquí. Si no por la pared. Ahora es cuestión de subir solamente. Esto me encanta que esté en movimiento. O el tío escala que te cagas. Saltando parte de la memoria a un bloque más reciente. Muy bien. Pues ya hemos pasado digamos la primera prueba. Yo creo que es buen momento. Para hacer una pausa. Yo creo que es buen momento porque. Vamos a. Luego a partir. A partir de aquí. Vamos a cortar aquí. Vamos a cortar aquí. Porque si no el video se va a hacer muy largo. Y vamos a parar aquí la sesión. Y luego continuamos desde aquí. Salir del ánimos. El chaval sale de la camilla. Salir de la sesión. Y vamos a dejarlo aquí. Por este primer capítulo. Que no quería yo que fuera tan largo. Pero al final ha salido así. Así que hasta el segundo capítulo. Que no quería yo. El chaval sale de la cabeza. lo. Ya. And. , Gracias.